Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida, chiquita no más no llores Si ya no me quieres ver, para que lo andas gozando No te vayas a quedar, como campanas sonando En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien pipoteada Me hiciste llorar, me hiciste cumplir Y que te hormiga tendrás que sentir Me hiciste llorar, me hiciste cumplir Y que te hormiga tendrás que sentir Y que desgraciada es mi suerte Y que toca el grifo estuda Cada vez que vengo a verte Hay un pasto en la laguna Debajo de un arbolito, hizo su nido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse en la pareja En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien pipoteada Me hiciste llorar, me hiciste cumplir Y que te hormiga tendrás que sentir Me hiciste llorar, me hiciste cumplir Y que te hormiga tendrás que sentir Me hiciste llorar, me hiciste cumplir Y que te hormiga tendrás que sentir Gracias.